¡Suscríbete al canal! Desde que tú renunciaste a este amor No he llorado suficiente aún Te tengo muy presente aún No entiendo qué fue lo que sucedió Y apareces en mis sueños Y me niegas el saludo Y se me forma ese nudo en la garganta Y es que no respetas nada Ni siquiera mi dolor Porque incluso te mofaste De la canción que te hice con amor Yo no firmas Que la maldita paz Y no me dejas Tú no me dejas Como si fuera mi culpa Te acomodas en la silla Dentro de una cocina Y me miras Y yo siento que me quieres Pero no es de verdad Porque cuando yo despierte Habrá Si da un sueño No más Yo no Yo firmas Que la maldita paz Y no me dejas Tú 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 no me dejas Gracias.